hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de Breed Edge donde estamos al límite de la muerte pues he hecho estas dos maletas que he descubierto que me generan oxígeno mirad allí tengo una bomba de oxígeno que es de estas maletas que os estoy comentando vamos a ponerla aquí y eso me permite tener estaciones que se gastan por supuesto de oxígeno estamos a 150 metros y me da oxígeno pero se van gastando como dije entonces traje dos más para irme alejando y ver qué hay por allí veo que si me alejo mucho se me congeló fijar aquí lo bueno es que me tengo un sitio para recargar pero como dije se está gastando va casi por la mitad uy y esta la maleta vale también he dejado una maleta se va gastando me he dejado esta maleta aquí que me permite dejar aquí algunas cosas ok entonces vamos a seguir avanzando vamos a poner otra más de estas estaciones por aquí es decir que esta zona es muy fría es muy fría y no sé si me genera mira un ataúd eso es un ataúd vamos a ponerlo por aquí es que quiero alejarlo un poco y ver qué hay por aquí esto es agua congelada creo si veo algo interesante lo dejo aquí pero al no ver nada interesante allí hay cosas amarillas y esto así todo amarillo el sistema de control de temperatura provee que es extremadamente reliable y funciona incluso con el estrés destruido completamente no recomendaría disassemblarlo y examinándolo veis dejamos esto aquí que no se mueve y me recargo vale y nos podemos alejar un poco más el problema es que se gastan como dije esto ya los taladré y me dan agua pero ahora tengo bastante bueno bastante no tengo agua y esto amarillo que será uy o sea que eso amarillo me calienta por lo que escuché porque me estoy congelando mire el casco como lo tengo aquí que puede haber que me ayude un sistema de temperatura automático del aporte de temperatura debido a la fronza de los sensores funciona en el máximo poder y es capaz de mezclar el gel de aceleración junto con el hielmo perfecto donde están las estaciones de oxígeno allí vale me gustaría alejarme más a ver que el juego está súper bueno me ha gustado mucho 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 allá donde está el fuego que será eso vamos a poner una eh espera vamos a llenarnos con esta primero No, con esta no tiene más. Tiene más oxígeno. No, vamos a gastar la otra. Bueno, estas estaciones se pueden hacer. He hecho un comodito más. Uy, la música. Parece que viene el tiburón. Parece que viene el tiburón. Bien, 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 bien. Tranquilo. Tranquilo. Lo que no tengo es comida, porque me falta hielo. Pero ya después buscaré hielo. Vamos a poner esto por aquí. Cuando llegue a 40 o así de oxígeno, me estoy congelando otra vez. Ahí hay para calentarse. Y ahí hay como fuego. Luego el icono de fuego, no sé qué es. Aquí me puedo calentar. Y habremos andado de 75 bajando a 45, unos 30. Calentamos. Un poco. Calentamos ahí. Vale, vamos. Vamos a poner este por aquí. Porque no sé cómo se carga, porque dice cargar. ¿Cómo se carga? Ok. Vamos a ver qué hay. Otro de calor. Pero estamos investigando. Lo único es que no tengo más para oxígeno. A cemetery of rescue shuttles. The evacuation zone is very close, but the amount of debris is far from encouraging. Mira otro tabú. Esto se rompen y a veces te dan cosas interesantes que necesitamos. Por ejemplo, no hay... Rápido. Uy, perdón. Rápido que no tengo... No tengo oxígeno. Bueno, hay cosas para hacer eso en una de las estaciones de oxígeno. Bien, me la dio. Un rubber, dos rubber, dos gomas. Voy a regresar a pasar. ¿Por qué no sé si puede llegar? Este está 112. El que está abajo, este que está aquí, dice 200 y pico y 300 y pico. De verdad que el juego es... Es todo abierto, bastante bien, me gusta. Pero esto es el oxígeno. He llegado a encontrar una similitud con el de Subnautica. Bien. Pero en Subnautica tú podías salir al aire libre. Aquí el oxígeno es... Aquí los recursos son vitales. De verdad que el juego vale la pena. Si te lo quieres comprar... Mira, cómpralo porque vale la pena. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. No sé cuán largo sea, pero... Mientras esté, lo voy a disfrutar mucho. Bueno, como dije, me falta mucha agua y comida. Yo voy cogiendo los hielitos que hay por ahí sueltos. Todo esto es hielo, creo que lo podré taladrar. 47. Venga. No mucho para dejar algo cuando realmente lo necesite. La base está a 200. Yo creo que he llegado tranquilamente. Creo. Me ha gustado mucho, pero aquí está bastante bien. Y la temática de supervivencia, muy bien llevada. ¿Dónde más podré poner otro globo de esos de oxígeno? Tranquilo, vamos bien. Aquí arriba está la nave. Ya hemos llegado. Ahora salimos a buscar un poquito de hielo. Mira, está un cadáver. Uno, cero. ¿No os recordáis cuando salías a respirar? A ver, el globo. Es este, ¿ves? Hacemos otro. Y no sé si puedo hacer otro. Esa necesita estas de oxígeno. Eso. Estas. Esto no sé para qué es. Ah, este debe ser el que se le... Vamos a ver. Vamos a decirse con este. Lo tengo agarrado. Qué raro. Vamos a hacer comida. Le llamo la bebida. A ver. Llévense. Ah, este me quita más el hambre, pero me da más sed. Es dulce. El generador de oxígeno creo que lo había hecho ya, ¿no? A ver si lo vemos. Este. ¿Para qué sería este? El generador de oxígeno no está en este. Pensé que tenía uno por aquí. Pensé que había hecho uno. Bueno, vamos a comer. Vamos a ver. Este me da sed. Me doy dos de agua. No tengo más de agua. No, pero tendré que hacer. Mucho plástico. Porque cuando salgo no puedo fabricar nada. Ok. Vamos. Porque si necesito, lo dejo por ahí tirado. Y me lo está cargando. Vamos a empezar a alejarnos. Y listo. Súper necesario. Toma los pececitos de... Es que le encuentro mucha similitud ya con respecto a la subnáutica. Vamos a ver si llegamos a esa de 350. Allá abajo puede haber algo interesante. Vamos a cargarnos. De gas. No, es freezing. Ahora es freezing. Vamos a ver si llegamos al último. Bueno, al último. Mira, ya hay más pedazos de nave. Más al final. Aquí hay un ataúd. Oye, casi que llegamos al límite. El oxígeno no es ilimitado. Pero bueno, tenemos algo de vida. Yo creo que no llegamos, ¿ah? De alguna. Yo creo que no llegamos. O sea, no me voy a morir porque tengo vida. Pero digo que no llegamos para cargar. El todo. Ah, yo creo que lo utilicé. El generador de oxígeno. Vale. Eso puede ser. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Y ahora nada más calentar. Porque la vida... La tengo muy bajita. Aquí. Ha sido traumático eso. Vale, nos vamos. Vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo intermedio. Debe haberme traído más. Y con esto puedes alejarte un poco más. Y está súper bien. Pero bueno, no puedes vivir aquí. Vamos a ver qué es esto. Vamos a poner esto por aquí. Vale, pues tenemos que hacer generadores de electricidad. Y esto. Aquí no podemos calentar, pero... Aquí no podemos calentar, pero... Mira, plástico. Plástico, ¿no? ¿Por qué sonó? Plástico que me hace falta. Me imagino yo. Ya tengo unos cuantos plásticos. Y me gustaría conseguir el cristal. Es para... Para hacerme el casco. Lo que pasa es que no lo pude tomar. Se me esfriaron las manos, ¿o qué? Ok, un poquito más. Venga. ¿Qué hay por ahí? Uy, con tus cuerpos. Otros cuerpos solo los puedo llevar. ¿Dónde podré conseguir el cristal? El juego está súper bien. Te voy a calentarme. Ok, estas estaciones de calentamiento solo tienen... Ah, no. Aquí, ahí. Mira. Plástico. Vale. A ver qué hay aquí arriba. Ya me voy a quedar otra vez sin oxígeno. Esto. Nada de interesante. No me ve que no hay nada. Allá hay algo cuadrado. Y esta nave. Mira que abajo hay una nave, Alex. No sé si en esa ya me metí. Hay que cargar todo esto, ¿eh? De oxígeno. Venga. Es que no tengo mucha vida. Estos se abren, como dije, y van saliendo cosas. Uy, me estoy congelando. Después no va a poder ver. Es que es un lío. Son dos cosas a la vez. El frío. Uy. Voy a morir. El frío y el oxígeno. Ok. ¿Quería entrar en la nave? ¿Quería entrar en esa nave? A ver. Ya la voy a romper todas esas cosas, pero. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Se parece un poco a donde estoy yo? Por fuera, claro. Dangerous object. Ah. Peligrosos. Peligrosos. Y me estaban quitando vida. Ya no tengo mucha vida. Y tengo que llegar, coger oxígeno y calentarme. Así que, si llegamos a la base, fenomenal. La radiación es lo que dice abajo, stop. Abajo a la derecha. No estoy quedando sin oxígeno. No sé si llego. 40 metros. Señores, de todos modos, me gustaría que le dieras like si te gusta. Que lo comentes. Que lo compartas, oxígeno. Me estoy congelando. Y que te suscribas si no lo estás. ¿Dónde está el fuego? No veo. No veo. No vemos nada, ¿no? Y no sé si a dónde me dirijo. Hacia acá. Ah, me estoy calentando. Espera, Alex. Vale. Me estaba alejando. Me estaba alejando, literalmente. Este. Y bueno, si te gusta, mira, yo te lo recomiendo. Si me gustó. Hay que hacer cosas para recargar las bases de oxígeno. Que las voy a intentar hacer ahora. Y buscar las cosas que me hagan falta. Pero me hace falta el cristal. Y el cristal sería bueno para. Para hacerme el casco. Y me gustaría hacerme también la ropa. No sé para qué sirve. No sé si me da más autonomía. O simplemente protección contra la radiación. Bueno, le dije protección contra la radiación. Cuando le das a hacerlo. Pero no sé si también te da más oxígeno. Por cierto, me estoy quedando ya sin oxígeno. Ya, ya estoy aquí. ¿Veis? Ya está casi para la mitad. Mira, estoy consumiendo todos los oxígenos. Lo que no tengo es mucha vida. Estos tanques azules dan... Y voy a decir marrones. No sé por qué digo decir marrones. Los azules te dan agua. Y estos amarillos, no sé qué te dan. Vamos a ver. Lo más probable es que estamos aquí. Ah, no estoy de amarillo. Debe ser el pis. Que no es que me guste mucho. No, ya me es raro, pero... Ok, la nave estamos cerca, ¿no? ¿Dónde está mi nave? Allá arriba. Ok, ya llegamos. Uff, yo lo voy a dejar hasta aquí. Voy a seguir buscando cosas. Quería mostrar eso. Que me puedo alejar haciendo esas sondas de oxígeno. Una especie de sondas. Y me podría alejar un poquito más. El juego, la verdad que llama mucho la atención. Está muy bien. Mírame la vida. El juego, la verdad que llama mucho la atención. Primero que hay que hacer son sondas de esas. Y... Y esto. Esto. Ay, necesito baterías. Es que necesito... Alcalina, ahora va a ser la batería. Mira, me conseguí dos mandos de Nintendo. Qué gracioso. Pues agua no tengo. Para hacer comida. ¿Me puedo hacer un agua? Comida. Y no me puedo hacer comida. Bueno chicos, yo lo voy a dejar hasta aquí como dije. Espero que os haya gustado. Dale a like si te ha gustado. Nos vemos en el próximo video. Cuidaros. Chao. Besitos. Voy a dormir. Adiós. 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 Adiós.